Se respira otro ambiente. El delantero del FBS Melgar, Bernardo Cuesta, resaltó el buen ambiente que se vive en el equipo, luego del punto obtenido en la fecha pasada ante Pacífico, reconociendo que él mismo relajó el ambiente en la semana. Pero también sabe que falta aún un tramo del torneo antes de poder dar por hecho que el dominó ha salvado la categoría este año. Siempre después de un resultado positivo los ánimos son distintos y más de la manera que lo conseguimos, así que bueno, tratar de seguir por este camino. Ahora mañana tenemos una reoncha importante local, tenemos que tratar de ganar estos tres puntos para tratar de subir una tarea de posiciones y ya terminar más o menos tranquilo el año. Todavía faltan seis fechas, falta muchos puntos en disputa, creo que todavía no estamos salvados completamente, así que bueno, tratar de conseguir lo mayor punto posible y después lo que pase en adelante será bienvenido. El jugador también tuvo la posibilidad de regresar al gol, con el cual lleva ya ocho en el torneo. Esperaron tener la ocasión de hacerlo nuevamente, ello para que el equipo pueda acercarse a la media tabla, lo cual sería bastante bueno para un grupo que ha pasado dificultades en la campaña. Siempre es importante convertir, tratar de hacerlo la mayor vez posible, pero bueno, hoy en día tenemos que estar enfocados en el trabajo que tenemos que hacer el día de mañana y bueno, como te decía, tratar de ganar que lo necesitamos mucho. Siempre uno pretende más, por ahí no se pone meta, pero bueno, tratar de hacer la mayor cantidad de goles posibles y lo principal es ayudar al grupo. El delantero no fue ajeno a opinar sobre su compatriota Sergio Ibarra, elemento que llega en buenas condiciones a este partido, luego de haber anotado un oblete en el encuentro anterior ante Sporting Cristal, reconociendo que es un elemento con el cual se debe tener especial atención. No, no, es un jugador histórico, es un jugador que siempre está arriba en la tabla de goleadores, pero bueno, hay que tener cuidado, tratar de no distraerse porque en una que le queda te la manda adentro, así que bueno, tranquilo y tratar de hacer las cosas bien. Rojinegros y Huancaino se enfrentarán este sábado desde las 15.30 horas en el Estadio Melgar. Ambos equipos llegan con intereses distintos, unos por sobre el descenso y otros por llegar a un torneo internacional.